El Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró alerta fitosanitaria a escala nacional debido a una plaga que afecta a todas las especies de árboles cítricos. Y afecta a los cultivos cítricos. No tiene ningún efecto y quiero que seamos claros en esto. Esto no tiene ninguna afectación ni para los animales, ni de campo, ni mucho menos para las personas. Un experto en el área dijo que hay dos maneras en las que se propaga dicha plaga. Este insecto al alimentarse de una planta que está enferma, en su tracto digestivo mantiene la bacteria y hasta que el insecto muera va a seguir transmitiendo la enfermedad. La otra forma de transmisión de la enfermedad es cuando alguien toma yemas de una planta enferma y las injerta en una planta nueva. Además, explicó que hay medidas que deben tomar en cuenta para evitar la propagación. Si bien es cierto que hay que eliminar plantas, es necesario que la resiembra o la repoblación se haga única y exclusivamente con plantas sanas. Los productores de limón, naranja, mandarina, entre otros cítricos, recibirán por parte del gobierno las capacitaciones para combatir la plaga conocida popularmente como dragón amarillo en referencia al insecto transmisor.